Bien, seguimos con Lufia 2, lo habíamos dejado aquí en Zuntledam, después de vencer al siluro en la cueva del lago, el siluro que provocaba los terremotos, así que vamos a ver que nos cuentan los aldeanos. Sí, y de allí vengo. ¿Cruzado? ¿Con quién? ¿Quién será? ¿Cómo se llamaba? ¿Era muy guapa? Bueno, pues. Solo por ser guapa vamos a ir a buscarla. A ver, ¿quién será? Bueno, pues vamos a tener que volver a esta cueva. La cuestión es saber dónde estará, ya que esta cueva tampoco es que sea precisamente pequeña. Bueno, a ver. Aparta, mosquito. Venga, fuera. Lo hemos aplastado como el insecto que es. Eso. Bueno, parece que... Anda, es tía. Tía, ¿qué haces aquí? ¿Maxim? Sí, soy yo. He venido a rescatarte. Bueno, vamos a eliminar a estos dos. Bueno, goblin fuera. Fijaos en cómo agarra el esqueleto la espada. Y además es rosa. Es un esqueleto gay. Bueno, venga, fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Tía, ¿qué haces aquí? Pues, si me voy. Voy a emprender una aventura. Pues, porque soy el protagonista del juego. Pues, ya te lo dijo. Porque soy el protagonista del juego. No, no voy a cambiar de idea. Es una chica de armas tomar. Bueno, parece que vamos a tener que rescatarla de nuevo. Bueno, como habréis podido apreciar, pues, tía va a ser nuestra primera compañera a lo largo del juego. Lo cual nos va a venir muy bien a lo largo de la aventura. Casi nos mata ese goblin. ¿Estás loca? Bueno, tía se une al grupo. Bueno, como veis tiene nivel 7. Tiene mucha menos vida que Maxim. Pero tiene más magia. Bueno, y tiene... Dos hechizos más que nosotros. Tiene chispa, que viene a ser el fuego del Final Fantasy. Y tiene también letargo, que si no me equivoco es... Sí, es sueño. Bueno, lo primero que vamos a hacer es... curar a Maxim, porque nos han dejado bastante tocados. Y equipar a tía. Bueno, aquí tenemos esta opción, que es más fuerte que directamente al pulsarla, pues, nos equipa con el mejor equipo disponible. Así que, bueno, una vez ya preparados, volvemos a Sundletan. Para ver a dónde tenemos que ir ahora, cuál será nuestro próximo destino. Bueno, antes de volver a Sundletan, lo que voy a hacer es subir algún nivel más, porque tía está dos niveles por debajo de Maxim. Y así de paso consigue un poco de dinero. Bueno, realmente no nos hace falta más oro. Pero nunca viene mal. Y una vez en Sundletan, pues, le compraré un poco de equipo a tía. Bueno, nos vemos ahora. Bueno, he hecho algunas batallas aquí, pero me dan muy poca experiencia. Así que no voy a seguir entrenando, porque me va a costar mucho subir de nivel. Y ya tenemos bastante, parece, para los monstruos de aquí. Ya cuando avance, pues, si veo que me hace falta, sí haré alguna batalla. Bueno, volvemos a Sundletan, una vez rescatada tía. Y vamos a ver qué nos dicen los aldeanos. A ver si nos dan alguna pista de a dónde tenemos que ir ahora. Bueno, lo primero que voy a hacer es ir a la tienda para comprarle un poco de equipamiento a tía. A ver si tienen algo bueno. Bueno, como veis, podemos comprarle un látigo, que es la mejor opción para tía ahora mismo. Bueno, pues, la cinta, que además tiene un IP, que baja la inteligencia del enemigo. Bueno, perfecto. Pues, le compro también la cinta. Y, bueno, vamos a comprar algunos objetos. Bueno, de esto que no tengo. Escurrir, que nos teletransporta a cualquier otra ciudad en la que hayamos estado. Bueno, el boomerang también. Venga. Vamos a ordenar un poco los objetos. Bueno, vamos a ver si también hay una tienda aquí de hechizos. Sí, aquí está. Bueno, vamos a ver si podemos comprar algún hechizo. Bueno, podemos comprar splash. Bueno, pues, la verdad es que no sé por cuál decidirme. Bueno, creo que voy a comprar splash para tía, que es la maga, digamos, del grupo. Y vamos a hablar con los aldeanos, a ver si nos dan alguna pista de a dónde tenemos que ir ahora. A ver. Pues, no lo sé, tío. Dímelo tú. El reino de Alunce. Al noroeste. Bueno, muy importante tener en cuenta este dato. Bueno, como veis, parece que nuestro próximo destino está en el reino de Alunce. Bueno, a ver qué nos dice este. Pues sí, soy un gran guerrero. Bueno, pues, vamos a dirigirnos al reino de Alunce. A ver qué nos encontramos allí. Bueno, tenemos que ir al noroeste, como nos han indicado. Bueno, como veis, físicamente tía no es que sea gran cosa. Lo suyo es la magia. Bueno, voy a intentar usar splash. Como veis, podemos lanzar los hechizos a varios enemigos o a uno solo. Como Maxim va a matar seguramente a ese mosquito, pues me voy a centrar en la polilla. Así vemos el hechizo de splash. Bueno, como veis, no está mal. Bueno, pues, parece que ahí está el destino. Templo del reino de Alunce. A ver. Pues, gracias. Bueno. Vamos a ver a dónde vamos. A ver, arañas. Nos va a venir muy bien el aplastador de insectos. A ver si las matamos. Bueno, parece que no. Bueno, voy a aprovechar y a usar la habilidad especial de Maxim. Para eliminar ya a estas arañas. Bueno, como veis, ahora nos hemos conseguido un antídoto, lo cual siempre viene bien. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, parece que hay una especie de bosque. Bosque Fumi. Bueno, ya me acuerdo de esto. ¿Quién está el nombre? Pues sí. Bueno, parece que vamos a conseguir otro compañero, lo cual siempre viene bien. A ver, venga. Madre mía, nos ha salido una esponja. Mónstruo Cápsula Fumi se une al grupo. Bueno, perfecto. Toda ayuda será bienvenida. Yo, personalmente, le voy a dejar ese nombre al bicho. Bueno, aquí si queréis saber un poco más sobre estos monstruos, le dais así. Yo no, porque ya he jugado a este juego y ya sé un poco como son. Bueno, gracias. Bueno, como veis, aquí tenemos, pues, en el apartado Cápsula, a este monstruo que acabamos de conseguir. A Fumi, a Fumi o Gelse, los podemos alimentar con objetos. ¿Veis? Arriba nos indica que está pidiendo un cuchillo de batalla. Conforme los vayáis alimentando, pues, el crecimiento, la barra de crecimiento se irá llenando e irá evolucionando. Es un poco como Pokémon, este monstruo. Si habéis jugado a Pokémon, sabréis un poco como es. Me parece que le podemos cambiar el nombre, pues, lo voy a dejar. Y cambia. Bueno, aquí podemos cambiar entre los distintos monstruos que encontremos. De momento solo tenemos este, así que... Y estos monstruos, pues, nos van a ayudar a lo largo de la aventura. Bueno, ahí está. Aquí ya hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y vamos a ir al Reino de Aluce, que está al norte, si no me equivoco. Bueno, una batalla. A Maxi le vendría bien algún tipo de hechizo, porque la verdad es que... Está un poco flojo. Vamos a ver. Estas gelatinas no es que sea un reto, precisamente. Fuera. Bueno, como veis, ahí tenemos a nuestro nuevo compañero. Gelse. Que... Es que ataca por sí solo. Cuando quiere, claro, porque ahora se ha defendido. Bueno, a ver, a ver si te animas a atacar, chaval. Bueno, vamos. Bueno, pues, perfecto. Ahora no es que sea precisamente muy útil, pero, bueno, mejor es nada. Bueno, a ver, venga. Bueno, se ha dignado a atacar, como veis. No hace mucho daño de momento. Pero, bueno, como digo, toda ayuda es bienvenida. Bueno, a ver, cruzamos el puente. Bueno, y ahí ya, bueno, un enemigo nuevo. Cento Pes. Nada. Pan comido. Bueno, como veis, ahí está el Reino de Aluce, así que vamos a entrar. Y bueno, debería haberme gastado el dinero en Zuntletan, porque aquí, como veis, hay otra tienda. Que seguramente tendrá... Bueno, una super poción. Vamos a comprarla. Decía que tendrá mejores objetos. Bit Misterio. Cura Parálisis. Vamos a comprar. Bueno, como veis, tiene objetos mejores. Y más caros, por supuesto. Así que me convendría comprar la masa y la espada corta, por lo que estoy viendo. Madre mía. Bueno, y también tiene armaduras, pero no tenemos dinero en el momento, así que vamos a pasar. A ver, venga. Bueno, parece que vamos a necesitar cura de veneno. Bueno, para este... Parece que la armadura que llevamos a equipada, Gala, tiene una IP, pero tampoco es que sirva de mucho porque ya tenemos un hechizo de cura, así que me conviene igual llevar la túnica o no, porque solo nos sube dos puntos. Así que creo que tampoco me interesa mucho. Habrá que probar esa IP a ver si es útil. Bueno, pues nada, como veis, pues en su utilidad podríamos comprar antídotos, el hechizo de antídoto de veneno, y aquí nos han nombrado esa IP, esa habilidad de curar veneno, con lo cual eso sin duda significa que nos vamos a encontrar con enemigos que nos envenenan. Pues tendremos que ir a esa ceremonia. Bueno, interesante observación. A ver. Pues no lo sé. Bueno, a ver, ¿qué haces aquí? A ver, ¿y qué hace este anciano aquí tan solitario? A ver. Bueno, pues aquí parece que de momento hemos acabado. Vamos al castillo a ver qué encontramos, y si podemos ver esa ceremonia de coronación. Bueno, parece que aquí ocurre algo importante. Bueno, me resulta sorprendente que dejen entrar a un extraño en un castillo y lo dejen deambular libremente. Menuda seguridad. Bueno, vamos a verla. Bueno, y ahí está la corona. Bueno, parece que han robado la corona del rey. ¿Qué pasa aquí? Vaya par. Bueno, parece que han intentado robar la corona con una artimaña bastante ingeniosa. ¡No! ¡Una bomba! ¡Apágalo! Bueno, parece que ha fallado la bomba. Por suerte, no va a haber heridos. ¡Madre mía! Bueno, se lo tienen merecido por tontos. Les ha explotado la bomba en la cara. Bueno, ahí están un poco desorientados, como veis. Bueno, a ver, me resulta sorprendente que aún no hayan llamado a la guardia y los ojos hayan detenido, pero bueno. Bueno, por suerte no se han logrado llevar la corona. Bueno, sí se la han logrado llevar ante la cara estupefacta de esta gente. Bueno, se la han llevado ante los ojos del rey y nadie ha hecho nada. Impresionante. Y como no, seguramente nos tocará ahora recuperarla. ¿Qué debes hacer? Pues, no sé tío, recuperarla o algo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Vaya inútiles! Bueno, como veis, en este castillo no hay más que incompetentes. Bueno, pues, vamos a intentar recuperar la corona. A ver por dónde podemos ir. Bueno, parece que es por aquí. Oye tío, ¿estás muerto? ¡Madre mía! Bueno. Como veis, hemos llegado a una mazmorra donde parece que vamos a tener que recuperar esa corona. Pero bueno, eso será en el próximo capítulo de Lufia 2. Gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.